La falta de vacunas BSG contra la tuberculosis y contra la hepatitis es momentánea y se debe a que los laboratorios internacionales que la producen no se dan abasto para atender toda la demanda. No propiamente hablamos de desabasto absoluto. Este es un problema no de orden nacional, sino de orden internacional. Los fabricantes de las vacunas han estado teniendo algunos problemas para surtir todas las necesidades y tenemos ciclos en los que nos llega a una cantidad, se agota y en lo que llega a la siguiente cantidad tenemos un periodo en el que no contamos con vacunas. Sin embargo, acuden a las entidades vecinas para resolver el problema. Cuando esto nos ocurre, recurrimos a los apoyos de los estados vecinos. Le solicitamos en préstamo a Nuevo León, a Tamaulipas, a Durango, si es que alguno de ellos tiene que nos presten para suplir un poco las necesidades. Entre tanto, ya está hecho los pedidos a México para que se resultan las necesidades del estado. La vacuna contra la tuberculosis se aplica a los niños en distintas edades y la de la hepatitis se aplica a los niños y a la población de riesgo, como es el personal médico. No hemos tenido ningún brote de las enfermedades infectocontagiosas de la infancia, que son muchas, rubiola, varicela, tosferina, sarampión, muchos de los padecimientos, dipteria, que no hemos tenido ningún brote porque tenemos una bastante buena cobertura de vacunación en menores de cinco años. Con la cámara de Gerardo López Pará, se informó Eduardo Sarabia.